Incluso Cardi B se mostró bastante nerviosa en estar en compañía de la gran Angélica María porque dice que es bastante fanática de ella desde joven. Y vamos a cerrar con broche de oro, con lo mejor de los Emmys que se vivió el día de ayer. Los Emmy 2021 se llevaron a cabo con algunos de los rostros que formaron parte de los mejores programas de televisión y streaming del año. A continuación te presentamos algunos de los ganadores. The Crown, la serie que ha dominado los últimos años, ha sido la ganadora de la noche, 14 Emmy y 63 nominaciones. Ha sido el récord histórico de la historia sobre la realeza británica y su cuarta temporada. Acerca del episodio en el que Lady Di incursionó en la línea temporal, le ha dado siete nuevos galardones, incluidos los de Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz y Actor de Reparto. Ted Lasso es la serie revelación protagonizada por Jason Sudeikis. Cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano que ha sido del gusto del público, pues logró consagrarse como Mejor Miniserie de Comedia y otros tres reconocimientos en esta rama. La serie que sorprendió con tan solo siete episodios fue la que se llevó la victoria para las series cortas. Gambito de Dama cuenta la historia de Beth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy, con siete estatuillas, incluidas la de Mejor Actriz, Actor y Guión de una Miniserie. No cabe duda que la entrega número 73 de los premios Emmy se vio liderada por talento femenino. Jesús Mora, Quiero TV Espectáculos.